¡Bono! ¡Compra en Electra! ¡Y llévate un Super Bono regalado! ¡Hazlo efectivo en tus compras de contado! ¡Mini Compo Electra 400 watts de potencia! ¡Solo 99 pesos semanal! ¡Con un Super Bono por 525! ¡Televisor Mitsubishi 26 pulgadas! ¡Solo 137 pesos semanal! ¡Con un Super Bono por 580! ¡En Electra sí se puede!